¿Qué es la obesidad? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente los índices de la población uruguaya en materia de sobrepeso y obesidad preocupan. Sí, la obesidad en general ya es una pandemia mundial. Basta salir a la calle, eso es evidente. Y oficialmente las cifras hablan de que en Uruguay más del 30 y pico por ciento tienen sobrepeso y hay un 23 por ciento de obesidad. Ahora, entonces globalmente más del 50 por ciento, uno de cada dos uruguayos tiene sobrepeso u obesidad. De modo tal que es una enfermedad bastante, bastante extendida en nuestra población. Decíamos, ¿hay conciencia de que es una enfermedad? La obesidad una vez que se define como mórbida, es decir, cuando los índices llegan a un rango tal que después podemos explicar, se asocia estrechamente con el desarrollo de patologías. Diabetes, hipertensión, alteraciones del colesterol. Y eso genera que el obeso mórbido viva menos y tenga peor calidad de vida. O sea, que no solo tiene una disminución de su vida, sino también disminución de su calidad. Por lo tanto, debe considerarse una enfermedad. ¿Y dónde está el límite entre sobrepeso? Porque decíamos además que más de la mitad de la población uruguaya tiene sobrepeso y obesidad. ¿Cuándo se pasa la raya, digamos, del sobrepeso a la obesidad? Claro, esa es una variable muy precisa que se establece haciendo una relación entre el peso y la talla del paciente. Por encima de 25 de índice de masa corporal se considera sobrepeso, por encima de 30 se considera obesidad, ese índice de masa corporal se establece haciendo una relación entre peso y talla, y por encima de 40, obesidad mórbida o obesidad tipo 3, que es, digamos, la más problemática porque es la que tiene indicación quirúrgica. Usted tiene especialidad además en lo que es la cirugía bariátrica. Ahora, cuando hablamos de obesidad mórbida, ¿qué porcentaje, por ejemplo, de la población uruguaya se estima con esa condición? Hay cifras oficiales también, hay varias encuestas, una encuesta nacional sobre factores de riesgo no transmisibles del Ministerio de Salud Pública, hay un estudio hecho por el doctor Pizabarro, que es un endocrinólogo, junto con el doctor Guirazal, que hablan que 1 a 2% de la población adulta tiene obesidad mórbida. Si hacemos una extrapolación a nuestra población, tendríamos entre 30.000 obesos mórbidos en nuestro medio aproximadamente, haciendo un redondeo. ¿Y cuánto tiene que ver, digamos, la carga genética con los hábitos de las personas, no? O sea, ¿en qué porcentaje, digamos, eso afecta realmente que uno pueda padecer obesidad o obesidad mórbida? El problema de la obesidad y uno de los motivos por los cuales es tan difícil de tratar, porque si existiera el medicamento ya estaría... Pero en un momento se habló de una pastilla que adelgazaba, después vamos a ver si eso tiene... Ahí está. El problema de la obesidad es que es multifactorial. Entonces, hay factores genéticos, obviamente, que por ahora no hemos podido modificar. Quizás sea la terapia del futuro, ¿no? Modificar un poquito el aspecto genético que predispone a la obesidad. Hay factores ambientales o exógenos que nosotros llamamos, que son los más modificables. Hábitos, dieta, calidad y cantidad de la alimentación, etc. Hay factores endocrinológicos y hay factores psicológicos. Por lo tanto, esos cuatro factores, genética, lo exógeno, lo endocrinológico y lo psicológico, deben ser manejados cuando uno quiere tener éxito en el tratamiento del obeso mórbido. Es por lo cual el tratamiento no es tan sencillo, es complejo. Y tiene que ser encarado por un equipo multidisciplinario que aborde todos esos aspectos de la obesidad. Sí, antes de irnos específicamente a la obesidad en sus extremos y la parte de tratamiento, acá teníamos algunos datos de cómo comemos los uruguayos también, ¿no? Por ejemplo, en 2013, cada uruguayo comió casi 150 kilos de alimentos ultraprocesados, ¿no? Y hablamos de alfajores, galletitas. Entonces, nuestras costumbres alimenticias influyen, digamos, tenemos poca conciencia de la alimentación saludable. Sabemos que tiene mucha prensa ahora, ¿no? Hablar de alimentación saludable. Tenemos siempre nutricionistas en los programas que nos asesoran, pero en la práctica, nuestros hábitos, los uruguayos, somos de comer ultraprocesados. Es el problema de la obesidad mundial. Es decir, nunca la humanidad tuvo tanto acceso a la alimentación como en esta época, como en la vida moderna. Es decir, tenemos una sobreoferta de productos ultraprocesados, de mala calidad, del punto de vista nutricional, mucha energía y poco del punto de vista nutricional, que genera estos disbalances metabólicos que llevan a la obesidad. O sea, consumimos más de lo que consumimos, de lo que gastamos, exactamente. Por lo tanto, se produce ese desbalance metabólico. Sí, sí, sin duda. Esto hay que encargarlo a nivel general, desde lo que comen los niños en la escuela. Que también hay altos índices en Uruguay de obesidad infantil. Sí, 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 empieza por ahí el problema. La obesidad en el niño y en el adolescente, al igual que pasa en el resto del mundo, está siendo ya un problema y tiene que ser encarado, no por médicos, sino por una política general. Claro, acá hay intereses de todo tipo, además, en el que tiene que ver con la industria de la alimentación. Pero qué difícil, porque efectivamente estamos cada vez más expuestos a alimentos de mala calidad. Exactamente. ¿Crees que en Uruguay, por lo menos, estas exigencias que estamos teniendo, por ejemplo, en el camino de los etiquetados, en eso estamos siendo más estrictos en los requerimientos? Hay muchas puntas que hay que tratar y sin duda, en algunos aspectos, se va avanzando. La principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Y se atacó exitosísimamente el tema del tabaco. En nuestro país, con nuestro presidente, sin duda, ese tema creo que se manejó muy bien. No solo a nivel del tabaco en sí, sino a nivel de las campañas de educación, etc. Pero se dejó de lado, no está tan bien tratado el tema de la obesidad, que es el otro factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Entonces eso debe tener organizaciones que ataquen el problema desde la escuela, desde la educación, los hábitos. No se pueden vender esas cosas que estamos mencionando, alfajores, bebidas cola, en la escuela. Eso tendría que estar prohibido para que el niño empiece a adquirir, no solo en la casa, sino también en su ámbito, hábitos nutricionales más saludables. Y de ahí podemos empezar a manejar. Yo estoy en el otro extremo del tratamiento, digamos. Yo ya estoy cuando la enfermedad está constituida y el obeso mórbido es el que yo me encargo de tratar. Pero el problema empieza muchísimo antes y hay que empezar en ese lugar para empezar a mejorar. Exactamente. Pero además con lo que hablábamos de los niños que se están haciendo, se están llevando adelante políticas en la escuela con respecto a la merienda saludable y demás. Pero claro, son los propios adultos con sus malos hábitos, en definitiva, los que tienen a su cargo la alimentación de sus hijos. Con respecto a la obesidad mórbida, hablábamos de esta cirugía, que es su especialidad, la cirugía bariátrica. ¿Cuándo, para quiénes, cómo se accede también a nivel de prestación de salud? Ahí está. Ese es un tema muy interesante. La indicación de cirugía bariátrica surge primero de un análisis de equipo, ¿verdad? Pero en principio está indicada para aquellos pacientes con un índice de masa corporal más de 40. O sea, que sean obesos mórbidos. De ahí para abajo, las otras terapias conductuales, dieta, aumento de la actividad física, pueden dar buen resultado. Pero está demostrado que en el obeso mórbido, 9 de cada 10 pacientes que se someten a esa terapia tradicional o convencional, fracasan. Fracasan por las exigencias de la misma y porque nunca se logra un índice de masa corporal de seguridad. Entonces, del punto de vista del peso, digamos, índice de masa corporal más de 40, tiene indicación de cirugía bariátrica. O índice de masa corporal de 35, un poco menos, pero que ya tenga desarrollado alguna de las enfermedades que hemos mencionado. Diabético, hipertenso, dislipémico, también tiene indicación porque se ha demostrado que la cirugía bariátrica corrige muchas veces esas enfermedades metabólicas y genera una mejor expectativa de vida. Esas serían, digamos, las indicaciones quirúrgicas. Pero el enfermo tiene que pasar primero por un tamiz del psicólogo, del nutricionista, del endocrinólogo. El psicólogo tiene que conocer al paciente, descartar patologías psiquiátricas o conductuales y darse cuenta que el paciente está afín, está con apego al programa. Eso lo define el psicólogo. Eso lo dice porque una vez que está hecha la cirugía, igual hay una modificación absoluta de la conducta del paciente. O sea, no alcanza con la cirugía. Si el paciente no está apto desde el punto de vista psicológico, no se adapta a los cambios conductuales que la nutricionista le va a pautar, no solo en cantidad, sino en calidad, cambio de hábitos, que empiezan antes de la cirugía, ni el psicólogo ni el nutricionista nos dan el ok para que los operemos, porque está demostrado que el resultado no es óptimo, no es bueno. Yo puedo operar un paciente a los dos días de la consulta, primer consulta, pero sé que el resultado final no va a ser bueno porque no va a estar adecuado a los hábitos, al cambio de hábitos, etc. Entonces, es fundamental un requisito que pasen por esa etapa preoperatoria y si el psicólogo y el nutricionista nos dan el ok, ahí recién entramos a considerar la cirugía. ¿Hay riesgo de vida en la operación? Porque se habla de una operación muy riesgosa. No, no, no. Es una cirugía mayor en un paciente obeso mórbido. Por lo tanto, esos dos factores son comunes a cualquier cirugía grande, salvo el tema de la obesidad. Es una cirugía que en algunos procedimientos, los más utilizados actualmente, que es la manga gástrica, el índice de mortalidad es similar al de una vesícula laparoscópica, prácticamente. O sea que el riesgo quirúrgico no es una variable de demasiado peso para tomar la decisión. ¿Verdad? ¿Y lo cubre? ¿Es una cirugía que se cubre cuando está recetada? No. No, no. ¿Tiene un costo? Uruguay no tiene incluida al tratamiento de la obesidad, en todos sus aspectos, psicológico, nutricional, quirúrgico, dentro de la canasta de prestaciones. Uruguay no cubre la cirugía bariátrica, del punto de vista de la legislación. Entonces la cirugía bariátrica, de todas maneras, se ha ido desarrollando desde hace varias décadas. La cirugía en el Uruguay, a nivel público, en el Hospital Maciel se hace muy bien, en el Hospital Militar donde yo estoy también se hace la cirugía bariátrica desde hace muchos años. O sea que los que tienen esas prestaciones están cubiertos. O si no saltamos al ámbito privado, los efectores de salud no tienen la obligación de cubrir este procedimiento porque no está incluido en la canasta de prestación. Ahora, ¿nos podría explicar, por ejemplo, un cambio con un ejemplo concreto de una persona que se somete a esa cirugía? Un antes y un después. La variación, por ejemplo, en su peso. Sí, claro. A ver si podemos visualizar, sobre todo la vida de esa persona, cómo se ve modificada tras la operación. Un obeso mórbido, el promedio del obeso mórbido que se opera es un paciente de 40, 50 años, con un índice de masa corporal de 40, 35 con alguna comorbilidad. Esos súper obesos de 300 kilos son excepciones, no la regla. El 99% de los enfermos que operamos tiene ese índice de masa corporal. Entonces, pongamos un ejemplo. Paciente de 40 años, 120 kilos, unos 60. Si nosotros nos remitimos a esas tablas, para unos 60 el peso ideal es entre 60 y 70 kilos. Por lo tanto, esa paciente tiene 50 kilos de exceso de peso. Entonces, un objetivo, un éxito terapéutico se considera disminuir entre el 70 y el 80% de ese exceso de peso. Y siempre le decimos al paciente, tu peso ideal sería 60, 65 kilos. Esa es una utopía que no vamos a lograr. Pero bajándote a 80 kilos en un año posquirúrgico se considera un éxito terapéutico. Y no solo bajar, sino mantener, porque el gran problema a veces del tratamiento de la obesidad es la mantención del descenso. Es sostener además después de eso. Exactamente. Entonces, repito para ser gráfico, bajar entre el 70 y el 80% del exceso de peso. Uno calcula cuánto debería pesar y cuánto pesa esos kilos, perder el 70 y el 80% de eso es un éxito. Y se logra. Y se logra porque las cirugías son efectivas si el paciente cumple con los parámetros nutricionales. En lo psicológico del paciente, ¿cómo actúa la cirugía? ¿Le reduce el apetito? ¿Cómo es si uno tiene que entenderlo de la forma más básica? Sé que para un médico siempre es complicado tener que... No, no, no es tan complejo. Es decir, los mecanismos de la cirugía por los cuales el paciente baja de peso son dos, básicamente. Restrictivo, uno genera un estómago más chiquito. Por lo tanto, el paciente con mucha menos porción se siente satisfecho, pleno, no puede comer más. Y hay un mecanismo disabsortivo. En el famoso, en el conocido bypass gástrico, hay una combinación de un efecto restrictivo y un efecto disabsortivo. Pero esas modificaciones quirúrgicas que realizamos en el tubo digestivo, además, generan algunos factores hormonales o efectos hormonales que disminuyen el índice de apetito, también, lo cual es un extra. Y sin duda está demostrado que también hay un efecto feedback psicológico que el paciente que se ve... Tiene otra motivación. Pero, por supuesto, es una retroalimentación para seguir con el programa. Un paciente que fue obeso toda la vida con todo lo que ello implica, del punto de vista médico, pero también del punto de vista psicológico, del relacionamiento interpersonal, laboral, etc. Al ver éxito en su tratamiento, eso genera una retroalimentación que rápidamente quieren mejorar la parte estética. La cirugía bariátrica no tiene ningún objetivo estético. Es más, al contrario, son pacientes que después quedan con grandes colgajos por descenso masivo de peso. Esos pacientes después se les ofrece la cirugía reconstructiva, los colgajos, y eso es el segundo espaldarazo anímico para reencauzar, digamos, esa nueva vida del paciente. Fundamental. Bien, pero decíamos que no está dentro de las prestaciones de salud. ¿Y es una cirugía cara? Bueno, es una cirugía... Sí, es una cirugía que se hace por vía laparoscópica, que requiere entre 3 o 4 días de internación. Es una cirugía que involucra a un número importante de médicos, de médicos, especialistas, que trabajan durante un largo periodo de tiempo con el paciente. Por lo tanto, globalmente, es una cirugía que tiene un costo importante. Pero está estudiado, no en nuestro medio, pero en los medios donde se hace grandes, el número de esta cirugía, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, en nuestro medio Brasil, va a la cabeza en cuanto al número de este tipo de cirugías, en relación a la población, que el segundo o tercer año de instaurado un programa de bariátrica, los costos en salud se invierten. Es decir, yo invierto en cirugía bariátrica, me va a generar un aumento del costo, por supuesto. Claro, pero todas las enfermedades vinculadas a la obesidad mórbida... Al segundo año compenso y después son todo ganancias, porque los pacientes do diabéticos se controlan, requieren menos medicación, menos internaciones... ¿Y le consta que este estudio, por ejemplo, la posibilidad de evaluarlo... ¿Cómo? ...como prestación, este estudio de... Bueno, nosotros el año pasado fundamos la Sociedad Uruguaya de Cirugía Bariátrica y Metabólica, una sociedad académica, por supuesto, con objetivos académicos, donde mis colegas me honraron con la presidencia, que tiene también como objetivo manejar este aspecto, digamos, de legal o administrativo, para hacerlo de alguna manera. Ya hemos tenido contacto con legisladores, fundamentalmente los que integran la Comisión de Salud de Diputados, donde hay presentado un proyecto de ley para la obesidad, y hemos sido recibidos de buena manera, es un tema político y es un tema de buscar financiación y ver en qué formato se establece, si entra dentro del Pías, si entra dentro de algún otro tipo de financiación. Bien, y por último, para redondear, decíamos, más de la mitad de la población tiene sobrepeso en nuestro país, ya sin irnos a los extremos, pero la mayoría de la gente, digamos, no necesariamente modifica esa condición, ¿no? Dicen, bueno, sí, tengo algunos kilos de más. ¿Hay alguna alerta, digamos, para dar a las personas que de alguna manera, bueno, se acostumbran a ese sobrepeso sin ánimo de modificarlo? ¿Puede llegar realmente a tener consecuencias? Bueno, no va en el extremo de la obesidad mórbida, donde eso está establecido y demostrado en forma científica, pero el sobrepeso y la obesidad generan un desarrollo precoz de enfermedades que son silenciosas en la primera etapa. Son pacientes que van a desarrollar una diabetes tipo 2, son pacientes que van a ser hipertensos precozmente y sin entrar en otra serie de patologías que están vinculadas con la obesidad, toda la patología osteoarticular, artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis de columna y hay ciertas enfermedades oncológicas también estrechamente relacionadas con el sobrepeso y obesidad, como el cáncer de colon, que es en nuestro medio el tumor digestivo más frecuente, el cáncer de mama, ¿no? sin ir al extremo y sin dramatizar. Pero hay una relación causa-efecto entre obesidad y este tipo de enfermedades. Por lo tanto, hay que tratar de cambiar la conducta y tratar de ser lo más prolijo posible en cuanto al tema del cuidado del peso. sin exagerar y sobre todo... Sin tomar conciencia de las derivaciones que pueden... Exactamente. Y además es un tema increciendo porque uno puede tener sobrepeso a los 35, 40 años pero ese tema después, generalmente, no siempre, pero realmente el índice de masa corporal... Con la edad... Con la edad, con el sedentarismo, disminuir la actividad física... Puede generar mayores complicaciones. Exacto. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, plazá. Gracias por habernos acompañado y habernos brindado tanta información con respecto a esto que preocupa sin duda a los uruguayos.